Ahora sí, con todos ustedes presentando su más reciente producción musical titulada Un Adorador W. Mateo, el pastor que canta Gracias, gracias, bendiciones, bendiciones Gracias a su nombre Vamos a iniciar con esta alabanza que dice así, muchachos, eso Con las palmas y el público presente Hoy tengo vida porque Cristo vive en mí Por eso canto, porque tengo su amor Ahora soy feliz, ahora soy feliz Era muy triste para mí la situación Cuando vagaba por el mundo sin amor Ahora soy feliz Ahora soy feliz Yo soy feliz porque Cristo vive en mí Yo soy feliz porque tengo su amor Su verdad ineludible Su verdad ineludible ha cambiado mi vivir Yo soy feliz porque Cristo vive en mí Yo soy feliz porque tengo su amor Su espíritu me enseña la justicia y la verdad Y su salvación Era muy triste para mí la situación Cuando vagaba por el mundo sin amor Ahora soy feliz, ahora soy feliz Me dio la vida cuando por mí murió en la cruz Soy libre ahora del pecado y la maldad Rompiste las cadenas que ataban mi corazón Yo soy feliz porque Cristo vive en mí Yo soy feliz porque tengo su amor Su verdad ineludible ha cambiado mi vivir Yo soy feliz porque Cristo vive en mí Yo soy feliz porque tengo su amor Su espíritu me enseña la justicia y la verdad Su salvación dentro de mi corazón Al Cristo verdadero que han cambiado mi vivir Ahora soy feliz porque Cristo vive en mí Ahora soy feliz porque Cristo vive en mí Ahora soy feliz porque Cristo vive en mí Soy feliz cuando le puede dar un aplauso a Cristo Aleluya Que público más lindo presente aquí Muchas gracias, muchas gracias por su presencia en este lugar En este concierto, gracias muchachos de verdad Que están haciendo un trabajo extraordinario El sonido y todo para allá Gracias Gracias